Una vez más, desde que hemos podido retomar la normalidad del ayuntamiento, pues un buen día, un gran día, porque lo que vengo a anunciar con Manuel Torregimeno y con Salvador Fuentes es que el lunes, en la Junta de Gobierno Local del lunes, después de años, la ciudad de Córdoba recuperará este espacio, el Estadio de San Eulogio. Tenemos un estadio histórico que hemos logrado que Cajasur ceda de forma gratuita a la ciudad de Córdoba, a través de su ayuntamiento, pero la cesión es a toda la ciudad. Son, antes viniendo para acá, una vecina, que yo lo entiendo, me decía, a ver, otros diez años van a pasar para que esto se arregle, y es normal ese cesticismo, porque desgraciadamente todos hemos conocido este estadio en esta situación que tenemos ahora, una situación que está cerrado, que no puede usarse, que es un foco de problema para el barrio, en vez de ser un centro social y un centro deportivo, y han pasado demasiados años así. Y el lunes, que es en la Junta de Gobierno Local, cuando se aprobará, arranca el primer paso, y el primer paso para actuar era recuperarlo. Y el lunes este estadio volverá a ser, de todos los cordobeses, volverá a ser de la ciudad de Córdoba. A partir de ahí, y agradeciendo, por supuesto, a Cajasur, la disposición que ha tenido a lo largo de este año para acordar con el ayuntamiento esta cesión del estadio a la ciudad de Córdoba. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos pasan, en primer lugar, por hablar, por hablar con los vecinos, por hablar con el Distrito Sur. No habrá ningún proyecto definitivo para este estadio hasta que no tengamos un acuerdo cerrado con el Distrito Sur. No se trata de negociar, porque aquí no hay negociación posible, es decir, no estamos partes enfrentadas. Se trata de hablar, de dialogar, de trabajar conjuntamente con el Distrito Sur para tener un proyecto definitivo, que evidentemente, eso sí lo saben todos ustedes, va a ir ligado a un uso deportivo. Bueno, esto va a seguir siendo un campo de fútbol, pero bueno, ya los detalles de ese proyecto, los usos que puedan ser complementarios, la explotación del mismo, pues ya lo haremos. En segundo lugar, ¿qué haremos? Una vez que el ayuntamiento asume ya la titularidad del bien, se le cederá al Instituto Municipal de Deporte, porque este año ya hay recogida una partida para el adecentamiento de este espacio, para una vez que tengamos el acuerdo cerrado ya con el Consejo Distrito Sur, donde tengamos con ellos acordado qué es lo que se va a hacer, pues se puede ejecutar por el Instituto de Deporte y pasa a estar a disposición de todos los cordobeses, fundamentalmente de los cordobeses que viven en el campo de la verdad y en el Distrito Sur, que son el barrio y el distrito donde está ubicado este campo de fútbol. Es una actuación histórica en qué sentido, en el que recuperamos un campo histórico de la ciudad. Este ha sido un campo que fue el primer campo moderno de fútbol que hubo en la ciudad de Córdoba, ha sido sede del club histórico, que ahora ya detallará Manuel Torregimeno, ha llegado a jugar el Córdoba Club de Fútbol aquí y a entrenar aquí muchas más veces todavía que a las de jugar, y bueno, era una situación que teníamos que empezar a dar pasos para revertir, no puede ser que esto esté como esté, que efectivamente los vecinos lo vean ya con desesperación y con escepticismo. Yo lo que les pido a todos los vecinos y a todos los cordobeses es un poco de confianza. Nosotros estamos demostrando la gestión con hechos, no con palabras. Cuando venimos aquí es porque ya el lunes va a la Junta de Gobierno local esa sesión. Nos queda acordarlo, nos quedará licitar las obras que haya que hacer, hacer el proyecto, porque yo confío en que, de luego, en este mandato se quede, si no culminado del todo el proyecto, porque bueno, estas cosas ustedes saben que luego hay que licitar, etcétera, etcétera, pero sí que aquí se actúe, que se quite por lo menos el peligro que supone ahora mismo incluso parte de la situación en la que se encuentra, y vean los vecinos que efectivamente esta vez sí y de verdad, pues el campo de San Eulogio se va a recuperar para la ciudad, ya no solo en su titularidad, sino en el uso. Y yo ya luego si queréis alguna pregunta, si es posible, como siempre, no sé, Salvador o Manuel Torregui, no van a ver en aquel año. Muy buenas tardes a todos. Como ya sabéis, si he comentado en alguna ocasión, este estadio me hace infinitamente feliz. Yo me crié aquí en este barrio, aunque era más de deporte de sala, pero bueno, también jugué en el San Eulogio. El acto, como corroborar todas las palabras que decide el alcalde, y a partir del lunes, que ya la Junta de Gobierno local se aprueba, la Junta de Gobierno local, pues ya, aunque ya llevamos trabajando, empezaremos a trabajar con más ahínco. Este estadio, bueno, es mítico, actualmente es la instalación deportiva más antigua que hay en Córdoba, con 66 años de vida, aquí han jugado equipos míticos como San Álvaro, como Fray Albino, y bueno, y el Córdoba también. Ya hemos entablado las primeras conversaciones con el Consejo de Distrito, y como decía el alcalde, nuestra misión, o lo que nosotros queremos, es precisamente hacer un estadio para este barrio y para Córdoba, con lo cual siempre vamos a estar del lado de los vecinos y vamos a intentar hablar con ellos. Comenzamos a trabajar sin descanso, queremos, quiero agradecer especialmente a Caja Sur también, desde el primer momento estaba claro que ellos lo que querían era la donación, hemos pasado por muchos estados, vosotros lo habéis visto, al final nosotros, como decía el alcalde, demostramos con hechos, no con palabras, que esta gestión o que este estadio, que llevaba detrás 10 años o incluso más Córdoba detrás de remodelar, bueno, pues nosotros ya está aquí el proyecto, ya lo hemos conseguido en un año, y lo que esperamos, como dice el alcalde, bueno, pues que en estos tres años que nos quedan podamos ver este estadio funcionando. Hay muchos proyectos, pero bueno, poco a poco, y lo seguimos haciendo. No sé si, Salvador. No, no, yo ya, tanto el alcalde como el responsable de deporte ha dicho lo que tiene que decir, es una gran aspiración de este barrio, hacemos justicia con lo que ha conseguido el alcalde con Caja Sur, no deja de ser una donación a la ciudad de Córdoba, pero bueno, una noticia muy importante, y lo que a mí respecta como haciéndico urbanismo, pues estaré al lado de Manuel Torres Jimeno para todo lo que podamos ayudar urbanísticamente y asentísticamente. También creo que algo de presupuesto tendremos que ver, ¿no? Pero como dice el alcalde y el delegado de deporte, este barrio merecía estas instalaciones. Aquí no había nada. Y yo creo que le devolvemos justicia al barrio, gracias a Caja Sur, y gracias al alcalde que ha hecho esas negociaciones, porque antes existió esa posibilidad y nunca se llevó a efecto. Yo he conocido plano, maquetas, convenios, fantasmas, y la realidad es que el lunes la ciudad de Córdoba tiene un campo que dona a Caja Sur por las gestiones que se han hecho a través de la alcaldía, y lo reconozco porque lo he vivido directamente como responsable de Hacienda, y solo acabar agradeciendo a Caja Sur, a la universidad, por la ciudad de Córdoba y al alcalde por las gestiones, y ahora estoy colaborando con Manuel Torres Jimeno presupuestariamente y urbanísticamente. Una opinión, ¿no? Volvemos al Teatro Axerquía. 091 Compañía Iyanac Carmen Ledesma, Juan José Jaén el Junco, Daniel Navarro Trencadís Producción Su Orquesta de Córdoba Mezquita Trapala Teatro Ruy Amaral nos harán disfrutar de un verano diferente Entradas en teatrocordoba.es o en taquilla a través de citaprevio.cordoba.es Instituto Municipal de las Artes Escénicas Por la riqueza de la tierra y el clima de Córdoba Por la variedad de especies silvestres Por nuestras dehesas Por nuestras sierras Por nuestra cultura agrícola y ganadera Respetuosa con el medio ambiente Por esto y mucho más Apuesta por los productos de Córdoba Apuesta por la cercanía Por lo local Piensa en grande y llénate de vida Llénate de Córdoba Diputación de Córdoba Por nuestra cultura agrícola y el clima de Córdoba Por nuestra cultura agrícola y el clima de Córdoba